Capítulo 6 Esquizofrenia espiritual La esquizofrenia espiritual es un problema con el que la mayoría de nosotros hemos luchado, aunque solemos pensar que estas personas viven en hospitales estatales o lugares similares. Es un tema muy práctico, aunque corremos el riesgo de tratar la cuestión de la psiquiatría y el asesoramiento. Pero creo que estaremos a salvo siempre que intentemos ceñirnos a lo que la Biblia tiene que decirnos. Nuestro texto es Mateo 23. Dedicaremos algún tiempo a analizar este capítulo. Veamos primero la naturaleza de la enfermedad, como Jesús la describió en los versículos 25 al 28. Jesús estaba hablando con los líderes religiosos de su época. Él dijo, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de exceso. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también quede limpio lo que está fuera de ellos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Supongo que es obvio en esta escritura que Jesús estaba hablando de personas que eran de una manera por fuera y de otra por dentro. Quizás, para empezar, podríamos llamar a esto la personalidad múltiple. Recuerdo haber asistido a una clase de psicología de la Universidad La Sierra en el Hospital Estatal y haber escuchado a los médicos entrevistar a los pacientes allí. Antes de traer a cada paciente, nos dijeron cuál era el problema, y que podíamos esperar que sucediera cuando se activara el botón que hacía que el paciente comenzara a hablar sobre la otra persona que creía ser. Sentí pena por esas personas desafortunadas. Pero he pensando mucho en esto desde entonces. Vemos casi lo mismo en la iglesia. La gente se ve provocada por labios temblorosos y lágrimas, y se convierte en alguien completamente diferente. He tenido mis luchas contra la esquizofrenia en el ámbito espiritual. Una cosa que me reconforta es que la mayoría de ustedes también lo han hecho. Porque somos parte de una iglesia que al final se conoce como la odisea, y la odisea se caracteriza por ser tibia. Solía preguntarme qué tan tibio, si fuéramos a seguir el modelo del fregadero de la cocina, podría ser alguien que tiene calor por el lado izquierdo, y frío por el derecho. Pero la interpretación bíblica de tibio está aquí en Mateo 23. Es una persona que tiene calor por fuera y frío por dentro. Es una persona que hace todos los movimientos correctos, y a quien no se le ocurriría hacer nada malo. Es una persona a la que no le importa nada a Dios, pero aún así trata de ser un ciudadano bueno, respetuoso de la ley, y mantener una buena reputación. Una persona así es víctima de algo llamado mera moralidad, que vale la pena, pero no la religión ni la rectitud. Nacemos con este problema. Según las Escrituras, todos nacemos en pecado, lo que significa que nacemos separados de Dios. El yo es el centro de nuestro enfoque. Ese es el primer denominador común, y del surgen todos los demás pensamientos, motivos, propósitos e intenciones secretas del corazón. Aprendemos mediante la formación, la cultura, y nuestro propio marco de referencia, cómo controlar el exterior. Pero Jesús tenía algo mucho mejor que ofrecer. Él quiere cambiarnos para que seamos iguales por dentro como por fuera. El problema de la odisea es que no conocen su problema. Este suele ser el caso en el campo médico. La gente no es consciente de sus problemas patológicos. Echemos un vistazo al diagnóstico en Mateo 23. Vamos a ser psiquiatras espirituales. El diagnóstico es que tú y yo somos diferentes por dentro de lo que somos por fuera. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos, y decís, si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no habríamos sido partícipes con ellos de la sangre de los profetas. Por tanto, sed testigos de vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Llenad, pues, la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué estaba intentando hacer Jesús, cuando actuó con tanta fuerza y desempeñó un papel que en realidad no le correspondía, salvo en unas pocas ocasiones, como la purificación del templo? ¿Cómo podemos relacionarnos con una lección de historia que ocurrió hace unos dos mil años? ¿Quién puede darnos el diagnóstico adecuado de nuestra condición hoy? ¿Podemos ser nuestro propio médico? Una vez decidí que un miembro de mi familia necesitaba una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces llamé al centro médico y dije, me gustaría que me ordenaran una prueba de tolerancia a la glucosa. Y ellos dijeron, ¿Quién es vuestro médico? Dije, disculpe. ¿Quién es tu doctor? Bueno, no sabía que necesitaba un. Sí, necesitas un médico. Quería hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa a un miembro de mi familia, debido a algo que había observado en la familia de otra persona. Y rápidamente me recordaron que su negocio no es permitir que las personas se autodiagnostiquen. Sin embargo, la Biblia dice que cuando se trata de nuestras necesidades espirituales, cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Quiere decir que puedo sentarme en la mesa y examinarme? Sí, pero fíjese en lo que dice en realidad 2 Corintios 13, 5, parafraseado, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tal vez habría otra forma de decirlo. Examínese a sí mismo, ya sea que esté en contacto con el médico y confiando en él, o que simplemente esté tratando de resolver sus propios problemas. Examínese a sí mismo, ya sea que esté en conexión con aquel que entiende el corazón, porque el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas, y desesperadamente perverso. Hay un ser celestial que se encarga directamente de ayudarnos con el diagnóstico. Leemos acerca de él, en Juan 16, 8, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sus iniciales son ese, y quizás puedas adivinar quién es él, el Espíritu Santo. Él penetra en lo más profundo y echa un vistazo a lo que nos mueve. Al examinar este capítulo, podemos hacernos una idea de los síntomas de la esquizofrenia espiritual. Me pregunto si alguno de nosotros identificará personalmente alguno de estos síntomas, o si podemos verlos en nuestra historia, o incluso en nuestra propia iglesia. Volvamos al principio de Mateo 23, 3, donde encontramos uno de los primeros síntomas, así que, todo lo que os digan, los líderes, que guardéis, guardadlo y asedio, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Dicen, y no hacen. Saben decir las cosas correctas, pero separados de Cristo, son incapaces de hacer realmente lo correcto. El versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo las quieren mover. Así que, la persona que es víctima de la esquizofrenia espiritual es un fanático que impone sus propias ideas a otras personas, pero en el fondo no sigue realmente lo que está tratando de imponer a los demás. El versículo 5 dice que hacen, todas sus obras, para ser vistos por los hombres. Un síndrome que se caracteriza por ser el centro de atención, por así decirlo. Observen lo que hago. Ese es un síntoma grave de esta enfermedad. El versículo 6 dice que los líderes judíos amaban, los asientos más altos. Podríamos detenernos ahí, pero los enumera, los aposentos superiores en las fiestas, y los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres, rabí, rabí. Por eso son egocéntricos, y les encanta estar en el centro de atención, en los asientos más altos. Eche un vistazo al versículo 13. ¿Cuál es el resultado neto de las personas que son víctimas de la esquizofrenia espiritual? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Una de las definiciones del reino de los cielos, o el reino de Dios, o el evangelio del reino, es la buena noticia de la salvación por la fe. De hecho, sustituya la justicia por la fe siempre que lea la palabra reino. Esto impide que la gente la entienda. Esto es por lo que se conoce a los líderes esquizofrénicos. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mire el versículo 14, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Este es un síntoma interesante. Son conocidos por sus largas oraciones. Quizás esta sea su manera de intentar compensar en el exterior lo que le falta en el interior. Y tal vez eso fue lo que entendió Charles Pershan, cuando se levantó durante una de las largas oraciones de su mayor y dijo, Mientras nuestro hermano termina su oración, cantemos el número 563. Encontramos otro síntoma del esquizofrénico espiritual en el versículo 15, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Así que, la persona que es víctima de esta enfermedad y es líder en la iglesia, es un gran especialista en el crecimiento de la iglesia. Le encanta hacer proselitismo y conseguir conversos y más conversos. No le falta en ese departamento. Pero al final, sus conversos se convierten en dos veces más hijos del infierno que él. Jesús llamó a esos líderes religiosos necios y ciegos. Hay otra área por la que son conocidos los esquizofrénicos espirituales. Desde los versículos 16 al 22, Jesús habló de una discusión intelectual en la que se habían metido estas personas respecto al templo y el oro del templo. Evidentemente, eran excelentes diseccionando y analizando. En otras palabras, si se les dan algunos entremeses intelectuales de los que hablar sobre temas religiosos, podrían pasar horas en lo que podríamos llamar pseudo-intelectualismo. Otro elemento que aparece aquí es la inconsistencia. Los fariseos eran excelentes para enfatizar las cosas menores y descuidar las importantes. Jesús estaba haciendo un llamado a una verdadera religión del corazón y a la coherencia en la fe cristiana. Ahora notamos algo bastante sorprendente acerca de esta enfermedad. El versículo 23 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque de las cosas más pequeñas pagáis el diezmo. De modo que eran grandes pagadores de diezmos. Si quieres una iglesia que no tenga problemas de dinero, busca una iglesia llena de esquizofrénicos espirituales. Pero había un problema. No tenían piedad, justicia ni fe, o deberíamos decir, el amor era el gran elemento que faltaba. Eran excelentes en religión exterior, pero deficientes en su interior. Y su mayor carencia fue la fe, el amor y la misericordia. Hasta aquí los síntomas y el diagnóstico. Vamos al tratamiento. Porque el tratamiento es sumamente importante. Ya notamos en el versículo 26 que el tratamiento incluye la necesidad de limpiar primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Mi hermano y yo aprendimos, cuando lavábamos los platos, que no teníamos que trabajar afuera. Cuando limpiamos el interior, el exterior estaba limpio. No nos lo podíamos perder. Y esta es la respuesta. Esto es realmente un desafío a la teoría moderna de la modificación de la conducta. Es un desafío a la idea de que, si no te sientes amado, actúas de esa manera de todos modos. Y si actúas con amor el tiempo suficiente, a su debido tiempo empezarás a sentirte así. El plan de empezar desde fuera y trabajar hacia adentro siempre ha fracasado y siempre fracasará. Solo Dios es lo suficientemente grande para manejar el interior. No podemos hacerlo. De hecho, requiere cirugía, cirugía mayor. Lo que significa que hay que ir al médico, al cirujano. Tienes que ir al hospital. ¿Y cuál es la cirugía que se requiere? Un trasplante de corazón. Fui a visitar a un hombre que iba a recibir un trasplante de corazón una vez. Esto fue en los primeros tiempos de los trasplantes de corazón y el riesgo era alto, muy alto. Le pregunté, ¿se da cuenta del riesgo que corre? Sí, dijo, pero he decidido que, si tengo que seguir viviendo como ahora, prefiero no vivir. Así que correré el riesgo. Cuando una persona se rinde al hospital, se entrega al bisturí del cirujano, y hace todo lo posible por un trasplante de corazón, se ha rendido consigo mismo. ¿Bien? Por eso Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Lucas 5 y 31. Me gustaría ir a un médico, especialmente para una cirugía delicada, que sepa lo que está haciendo, y que tal vez sepa un poco cómo es caminar en mi lugar. Había un médico en Bakerfield, California, que nunca había estado enfermo en su vida. Entonces contrajo la fiebre del valle. Le afectó mucho. En el proceso, terminó paralítico. De hecho, casi murió. Pero cuando todo terminó, un día estaba hablando con él, y le dije, debe ser algo terrible lo que ha pasado. Dijo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Dijo, ahora, cuando voy a la oficina, comprendo a las personas que están sufriendo. Nunca lo hice antes. No es bueno saber que tenemos a alguien que entiende cómo nos sentimos, porque él fue tentado en todo como nosotros, ver Hebreos 4 y 15. Él entiende, y él es el doctor. Él es un gran médico. Él no tuvo que hacerse un trasplante de corazón, pero conoce los golpes y los moretones de un mundo de pecado. Él ha, caminado en nuestros zapatos, como dicen. Él sabe lo que es llevarnos a Ezequiel 36, 26 y cumplir la promesa, les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Acudimos a este médico solo cuando nos damos por vencidos y nos damos cuenta de que él es capaz. Y podemos acudir a él tal como somos. Podemos dejar de tratar de poner curitas en nuestro cáncer. Podemos dejar de tratar de curarnos a nosotros mismos cuando estamos dispuestos a admitir nuestra condición. Tal vez por eso el Salmo 51 es tan claro al respecto. David, que tuvo su cuota de luchas, se volvió abierto y honesto. Él admitió exactamente cuál era su problema, y le pidió al gran médico que lo sanara. Nosotros también podemos acudir a este médico para ser purificados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1, 7. Y en la cirugía, tenemos sangre nueva. Una vez fui al Witte Memorial al hospital cuando estaba pastoreando en Los Ángeles, y el Dr. Werham me invitó a ver una cirugía cardíaca. Pensé que seguramente me desmayaría porque me había desmayado una vez, simplemente viendo una película patrocinada por el Club de Enfermería de la Universidad La Sierra. Pero quedé tan fascinado viendo la operación de corazón, que no tuve tiempo de desmayarme. El Dr. Werham simplemente se quedó allí, mientras otros hicieron lo suyo, la máquina de circulación extracorpórea, abriendo el pecho, abriendo el corazón. Finalmente, vimos la válvula constreñida latiendo al aire libre. Y luego vino el papel del Dr. Werham. Tomó el cuchillo y comenzó a moverse con los latidos del corazón, como quien intenta ajustar los empujadores de un motor. Apenas lo tocó y se abrió un poco. Lo tocó de nuevo y se abrió un poco más. Luego dejó su cuchillo. Había terminado con su trabajo. Y todos los demás se alegraron de dejarle hacerlo. Él era el profesional. Me fascinó tanto esto, que me quedé en el hospital el resto del día, y visité todo tipo de cirugías. Una craniotomía, una mastectomía, una cirugía abdominal, donde lo único que podían hacer era volver a coser a la persona a causa del tumor. Y mientras los observaba, no pude evitar pensar en el gran médico y en cómo podemos confiar en él. Podemos ponernos en sus manos y esperar que seremos más que vencedores mientras él trata nuestro caso. Bueno, ¿qué pasa con el postoperatorio? Me gustaría poder asegurarle que se pondrá bien y que nunca tendrá que volver al hospital. Pero la verdad es que usted y yo necesitamos permanecer en el hospital por el resto de nuestras vidas. Y el hospital es la iglesia. Vamos allí para curarnos y permanecer bien. O, dice usted, creo que puedo arreglármela sin el hospital. Pero Dios dice que no podemos. Si salimos del hospital, el pronóstico es terminal. Tampoco dejamos al médico. Nos quedamos con el médico. Y si nos quedamos con el médico, podemos esperar una curación total y completa que durará para siempre. Así es. O, dices, no tengo suficiente dinero para quedarme con el médico y quedarme en el hospital. ¿No sabes lo que ha pasado con los precios médicos en estos días? El mundo se ha ido y nos ha dejado. Me pongo enfermo solo de pensar en enfermarme, ¿por qué? ¿Quién puede pagarlo? Incluso el pago del seguro es un problema. Estamos llegando a un punto en el que ni siquiera podemos pagarlo. Y no existe tal cosa como un seguro de vida. Ese es un nombre inapropiado. ¿Por qué lo llaman seguro de vida? Ninguna compañía de seguros en el mundo puede asegurar la vida. Lo único que puede asegurar es una viuda rica. Si hubiera una compañía de seguros que realmente pudiera asegurar la vida, no habría espacio para albergar a todas las personas que estarían haciendo cola esperando por ello, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a costar esto? Bueno, ya conoces las buenas noticias. No cuesta nada. Sin embargo, la mala noticia es que cuesta todo. Y ya sabes cómo va eso. Este tratamiento no cuesta nada y cuesta todo. No cuesta nada en términos de dólares y centavos. Pero cuesta todo en términos de rendirse y llegar a la comprensión de que lo necesitamos a él y que necesitamos a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para lidiar con nuestra enfermedad. No hay alta del médico ni del hospital. Y si pensamos que sí, el caso no es más que terminal. Escucha, vecino, me gustaría recalcar la buena noticia. Estamos en buenas manos si decidimos ponernos en manos del gran médico. Pero si no lo hacemos, no hay esperanza. También me alegro de que cuando tengo un problema con el que nací, que es la esquizofrenia espiritual hereditaria, puedo acudir a un médico que no sea víctima de la misma enfermedad. Si tengo problemas psicológicos, no quiero acudir a los impíos en busca de ayuda. La Biblia dice que soy un tonto si lo hago. Y los juegos mentales que se practican con la gente hoy en día son aterradores. Quisiera acudir a nuestro Hacedor, que entiende todo sobre la mente humana, porque, engañoso, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías 17, 9. Quiero aquel que trata mi enfermedad, y que pueda examinar lo más profundo de mi corazón, y ayudarme a comprender que está mal y que hacer al respecto. Los expertos han descubierto, según me han dicho, que una de las causas de la esquizofrenia es la mala alimentación. Fue una gran sorpresa para mí, pero también explica por qué la esposa de un amigo mío acabó en una institución pública. No sabían qué hacer, hasta que se involucraron en la nutrición y el nivel de azúcar en sangre, y descubrieron que ese era su problema. ¿Sabías que, sin una nutrición adecuada, tú y yo sufriremos una recaída en nuestra condición espiritual? Jesús dijo, Yo soy el pan de vida, Juan 6 y 35. Y se habla del Espíritu Santo como, Agua viva, Juan 4 y 10. Una vez más se nos recuerdan los remedios sencillos para la salud física y espiritual, la luz del sol del amor de Dios, el agua, el Espíritu Santo, el descanso, venid a mí, y yo os haré descansar, Mateo 11 y 28, del cual el sábado es un símbolo, el aire, que es la oración, el aliento del alma, el ejercicio, el testimonio y el servicio cristianos. Y la dieta adecuada, la palabra de Dios. Luego está la templanza o autocontrol, que viene solo de Dios, y está la confianza en el poder divino. ¿Por qué pierdo tiempo y dinero cuando tengo problemas físicos, y no presto atención a los ocho remedios naturales? Eso no es muy inteligente. ¿Y por qué quiero ir a un consejero mundano, secular, me atrevería a decir impío, cuando ni siquiera presto atención al consejero celestial? ¿Por qué perder todo el tiempo y el dinero? Puede que lo necesite, puede que tenga que hacerlo, y en mi estado de ánimo, puede que no tenga otra opción. Pero la apelación, física, espiritual y emocionalmente, es al gran médico. Te invito a invocarle, y te invito a invitar a tus amigos a invocarle, mientras recordamos todo lo que él quiere hacer por nosotros.